El día primero de octubre se le concedió a la ley que Agapito Casanova se presentó en Monterrey Se presentó en Monterrey al Congreso del Estado le levantaban el falso que andaba de revelado No ando en contra del gobierno, tampoco soy revelado Ando escapando mi vida desde que maté al mercado Rancho de la soledad, te vi de la mera orilla donde me agarro a balazos ese mayor rentería Ese mayor rentería era un jefe militar que tendría sobre el caballo y no me fueran a pegar Cuando salía a los llanos me paraba y los contaba Le daba gracias a Dios y al caballo que montaba El caballo que montaba se llamaba el número uno para salvarme la vida como era al azar ninguno Agapito estando preso lo iba a ver su mujer Le llevaba a barrentería que lo fuera a conocer Adiós la sierra chiquita que llevo en el corazón Adiós todo Otavolipas y parte de Nuevo León